Hace ya tiempo, tanto tiempo que entendí que todo lo que he estado haciendo junto a ti No lleva a ningún sitio donde yo pretenda estar No tiene más sentido que pasar el rato y poco más Se ve que nadie ha comprendido la misión Tal vez yo no supe explicarme o tal vez no Sé que lo más sencillo es siempre dejarse llevar Y hacer por el camino como os importará de verdad No es verdad Demos la vuelta a las cartas Tú solo tienes que perder Porque yo nunca he conseguido de esto nada Y hay cosas que no llevo bien He dicho siempre tantas veces que no sé Cómo lo he podido aguantar siempre de pie Pero ya me he cansado de mostrarme siempre encantador De ser un tipo honrado, bueno, dulce y colaborador Pero es difícil, tan difícil de lograr No hacerme daño sin dañar a nadie más Cuando no lo esperes Cuando no lo esperes Por favor, Dios quiera que sea ya Me buscarás al lado Y solo encontrarás Mi soledad Mi soledad Mi soledad Demos la vuelta a las cartas Tú solo tienes que perder Porque yo nunca he conseguido de esto nada Y hay cosas que no llevo bien Hay cosas que no llevo bien Hay cosas que no llevo bien